La DT Jocelyn Montaño, quien en este 2019 llevó a Barcelona Sporting Club Femenino a las semifinales de la Superliga, se proyecta a la siguiente temporada. Actualmente la institución cuenta conmigo y todavía hay que modificar algunas cosas, también es parte de la dirigencia, pero yo estoy predispuesta a continuar. Sobre los planes de reestructuración del plantel 2020, la entrenadora sostuvo que lo primordial es mantener la base del equipo. Se mantiene un proceso, se mantiene el proyecto base, continuaremos en otras instancias a hacer un selectivo interno. Se va a seguir trabajando de la misma manera, pero con detalles diferentes que apunten a los objetivos y a una planificación mucho más específica. Para la próxima Superliga, la DT Montaño tiene claro un único objetivo. Barcelona tiene que quedar campeón en el 2020. ¡Suscríbete al canal!